¡Suscríbete al canal! 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 Arriba la alegría Eso, eso, eso Somos los ángeles del Perú Cumpla genial de todos los timbos Todos estamos Y ahora Ahí vamos, ahí vamos Esta noche de matrimonio Vamos a estar con los varones ¿Qué pasó con las amas? ¿Dónde están las chicas salubres? Las chicas que mandan en casa Que nadie manda en casa pues Solamente los varones, ¿sí o no? Arriba la alegría Arriba la alegría Arriba la alegría Arriba el sabor Eso, eso Eso, eso Eso, eso Hacemos alegría Más, más, más ¿Y por qué no baila Alejandro? Somos los ángeles del Perú Y con la promotora de Guaranta Ahí, ahí ¿Dónde está el amigo Ali? ¡Ole Ali! ¡Sí, señor! Y aquí Otro imponente ¡Y aquí está el amigo Ali! Mantén presente que ahora me vayas ¡Ajá! Que no llores, que estén porque sepan Y llorarás, porque me llorarás ¡Así! Y si alguna vez, fue con aquello que fue hecho ¡Vamos a mí! ¡Eh! 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 Y tú irás a visitar a mi tumba ¡Chiquita bonita, bonita bonita! Y me vayas con una corona de rosas Y te aliviarás con la rima de tus ojos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh! 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 ¡Sí, señor! ¡Si alguna vez... Fue con aquello que muerto No llores por miedo Llora por el amor que vendrá Porque no sabes De presente que mañana me arrepiento De presente que mañana me arrepiento ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si alguna vez me ponen a mi libertad Tú venirás a visitar a mi tumba Somos los ángeles del Perú Ella irá, ella irá, ella irá Ella irá, ella irá, ella irá Ella irá, ella irá, ella irá Tú olvidarás, tú olvidarás Que te ama, cuando te olvidarás Y ahora Así Bailando, bailando Perú La gente no me gusta y escucho Guarda yo Guarda yo Guarda dedica Y así lo hacemos Bárate, bárate Somos los ángeles del Perú El indomario sin el barri El escondido, pues Busta que guiara todos los tiempos Más 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 Bile Anderson Echa mal isla Me voy a ir Me voy a ir Buena Emile, Andrés, Ovecharrón y Florente Y ahorita la gente de Huacabelica, arriba, arriba La huacabella de Huacabelica, güey Eso, la tierra del centurio, bueno Y ahorita la gente de Ayacucho Ayacucho no hay pulmo, nada más Huacayo, tampoco lo hay de Huacayo La gente lima, entonces lima, lima ¡Qué bueno, po! Ay, qué bueno Hay nadie, hay santo, guay, como son tres, cuatro Cuatro, 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 cinco Buena, Jorge, y Juana Cinco, cuatro, 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 cuatro Y la familia Sato Proteríos, la gente de Huacabelica Arriba los Huacabelicanos Eso, somos los ángeles del Perú Buena Emile, Andrés, Ovecharrón y Florente La gente de Yau, y Huacabelica, el pato Ay, está bien, está bien, está bien Ru, 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 ru Ven a mí Yo, 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 pero lo como es No, 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 no Y yo lo hago en la corona No, 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 no task ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Sing! 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 ¡ S slip! ¡Sying! Los años de la Luchu, ¿quién es el ánimo? ¡Sí, señor!